Creción de economía durante el mes de febrero fue del 1,3% respecto al mismo mes del año pasado y el aumento interanual fue del 1,4% según lo informó el INDEC. Durante febrero, entre los sectores que mostraron un mayor dinamismo, se encontró el agrícola en el que la cosecha de trigo sumó 9.200.000 toneladas por encima de los 8 millones de la campaña anterior, una de las menores de los últimos años, según lo informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En contrapartida, la cosecha de maíz resultó levemente inferior. Durante el segundo mes del año, además, las exportaciones decrecieron 6% en términos interanuales y en el caso del mercado interno, la facturación por ventas en los supermercados aumentó durante febrero el 30,5%, lo que permitió definir en un 1,3% el crecimiento de la economía en el mes de febrero.